El territorio indígena de Ujarrás en el Cantón de Buenos Aires recibirá 113.169.600 colones por el reconocimiento de las reducciones de emisiones provenientes de bosques de los años 2018-2019. Precisamente este dato se dio a conocer en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía anunciara que la Asociación del Lugar firmó el contrato por reducción de emisiones forestales en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque mediante el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Fonafifo. Esto significa un hito para los pueblos indígenas de Costa Rica como para el MINAE pues es el resultado de más de 10 años de planificación y trabajo participativo entre las partes a fin de lograr un desarrollo sostenible. En aras de respetar la cosmovisión indígena y transparencia del proceso uno de los requisitos para que los pueblos indígenas puedan acceder a estos recursos es contar con un plan ambiental forestal territorial ya que este documento identifica con las comunidades y los grupos del territorio las necesidades que poseen con respecto a temas relacionados con tenencia a la tierra, seguridad jurídica, el pago por servicios ambientales, enfoque y concepto de bosque desde la cosmovisión indígena así como mecanismos de monitoreo y seguimiento participativo. Asimismo, en los PAPs indican cuáles recursos económicos serán direccionados para atender las actividades en las cuales estarán involucradas y serán beneficiados todos los sectores de la población de cada territorio indígena incluyendo así grupos de jóvenes, adultos mayores, niños, mujeres, gobierno local como es la Asociación de Desarrollo Indígena esto es conocido como el Plan de Distribución de Beneficios La elaboración de estos planes ambientales forestales territoriales son el resultado de un extenso trabajo de más de 10 años de duración en el cual mediante el diálogo se desarrolla un proceso participativo de información pre-consulta y consulta realizado bajo la cosmovisión indígena el marco legal costarricense y el convenio 169 de la OIT así como también salvaguardar las políticas operacionales del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo respectivamente de esta forma se planteó el trabajo conjunto entre los pueblos indígenas y el Ministerio de Ambiente y Energía para así definir las acciones en materia ambiental y forestal dentro de los territorios indígenas